Joséfina Vázquez Mota, candidata del PAN a la presidencia de la República, votó a las 9 y 30 de la mañana en Huizquiluca, en Estado de México, y así lo reportó nuestra señal hermana de Canal 22. En este momento vemos a la candidata panista, Joséfina Vázquez Mota, al momento de emitir su voto y por recibir muestras de solidaridad y los medios también presentes. Todos están en un ánimo festivo, evidentemente, y el llamado específico de Joséfina Vázquez Mota fue a que la gente vaya a las urnas, que acuda a emitir su voto y a ejercer este derecho y también una obligación. Esto lo hizo en el fraccionamiento de la herradura en Huizquiluca, Estado de México. Esto fue posible a las 9 y media de la mañana.